Sigamos cantando, porque la poesía y el canto se mezclan en la creatividad de esta compañera, en una gran alegría y esperanza que apunta al horizonte invitamos a la compañera Vivi que nos va a dar un beso Juan Antonio compañero, Trujillo lucero brillante Osvaldo sigue adelante, Osvaldo sigue adelante junto a muchos de los buenos con tu ejemplo seguiremos activos y diligentes compañero consecuente eres del pueblo centella de tu hijo la clara estrella de tu hijo la clara estrella estará siempre presente compañero amado tu deseo está cumplido tu canto no se ha dormido tu canto no se ha dormido revoletean estos pagos revolucionarios sin amados nos mira desde el oriente compañero consecuente compañero consecuente se escucha fuerte tu canto se escucha fuerte tu canto levanto mi puño en alto levanto mi puño en alto siempre estarás tu presente compañeros compañeros ahora el hijo de chaquito morales va a dar un testimonio y un agradecimiento hola buenas tardes bueno yo creo que la mayoría de los amigos de mi papá que están acá me conocen por el hijo de Chavo yo soy Carlos Santiago Morales y más que un testimonio lo que yo podría decir de mi padre con respecto a estos 50 años de vivir y en este homenaje es que de pequeño nos enseñó a mí y a mis hermanas a tener una consecuencia con lo social con el trabajo social con la ayuda a defender derechos nuestros derechos yo principalmente lo aprendí de chico con él una vez en Temuco cuando en la estación de trenes de Temuco yo creo que había tenido como unos 10 años y venía una marcha tremenda hacia Santiago se estaban movilizando los estudiantes universitarios a nivel nacional y me pidió que lo acompañara y salimos de paseo a esta estación de trenes y bueno donde también pasaba metido porque mi abuelo era ferroviario entonces nos acercamos hacia allá y realmente venía un convoy de tren tremendo con muchas banderas con muchos estudiantes hacia Santiago y se detuvieron en Temuco y yo que he impactado y impresionado por esa fuerza que tenían los estudiantes que traían hacia Santiago con este sentido de hacer revolución y hacer valer derechos de estudiantes en ese momento y obviamente en contra de la dictadura y ahí él me dijo un día cuando estés más grande yo te voy a enseñar qué significa esto no sé si si alcancé si fue porque lo aprendí desde ese momento esa cercanía que tuve ahí yo solo me fui involucrando de a poco en temática política y lamentablemente no partí en el MIR pero partí en la juventud comunista en ese momento y más adelante ya en el liceo hubieron o sea tuve no detenido pero sí en algunos momentos en Maipú atrapado por los Paco y ahí cada momento en el cual mi familia se veía media conflictuada en que este cabro se escapó lo van a agarrar se lo pueden pitear tenía a mi viejo diciéndome en mi mente cuídate no hagas locuras o sea no era no era bonito él estuvo torturado fue torturado estuvo desaparecido y en un sentido de cuidarme y protegerme siempre recuerdo esto de que tratara de no meterme donde él había estado y y bueno fue más allá de eso o sea es una cosa que uno no puede controlar que a lo mejor vienen los genes de algunos y bueno eso como testimonio y más que nada yo vine y invitado porque esto nos había comentado Maricriste que venía hace tiempo que se iba a hacer le doy principalmente a ella las gracias a todos ustedes por estar acá por homenajear a estos dos grandes hombres en especial lo veo por el lado de mi padre hay que ver un poco compañeros el compañero el compañero Patricio Gusto va a dar unas palabras a Santiago Morales buenas tardes a todas a todos yo creo que el mejor homenaje que podemos rendir a los compañeros que nos hacen tanta falta es recordarlos como personas pero además recordar lo que hicieron y lo que estarían haciendo hoy día si estuvieran vivos Chavo era cantor popular de contenidos como los que nos han acompañado y también era un conversador él nos encontrábamos gritando en las calles muchas veces en las mismas cocinas pero además en la conversación y me acordé de él ayer en la Universidad de Concepción que fui invitado por la Mutual y yo consulté por qué este nombre es Mutual y me dijeron ¿por qué una Mutual? como la del siglo antepasado no como los negociados de ahora de las Mutuales porque las organizaciones viristas reindican lo que se hizo antes lo recogen para construir lo que estamos tratando de mejorar hoy día mirando hacia adelante y la las conversaciones que teníamos ayer en ese foro eran sobre se justificaba que hace 50 años un grupo de obreros pobladores estudiantes construyeran una alternativa nueva a las tradicionales y obviamente yo creo que hoy día todos estaríamos de acuerdo aquí pero muchas veces lo han cuestionado se justificaba una mirada internacional distinta en que apoyábamos la revolución cubana apoyábamos la guerrilla del Che repudiábamos la invasión de nuestra Perlovaquia sin preguntarle a nadie se necesitaba una izquierda de ese tipo se necesitaba una izquierda que estudiara las formas de lucha que se habían implementado hasta entonces para cuestionarnos los éxitos las derrotas y las posibilidades que había de construir alternativas distintas se necesitaba una izquierda que además de la clase obrera convocara a los más vulnerables a los pobres del campo de la ciudad los organizara a través de los frentes de masa para reindicar sus necesidades y para colocarlas en el mismo plano de la construcción del nuevo Chile que queríamos se necesitaba también un movimiento campesino un movimiento de pobladores distintos el reindicar todo lo que hicimos hace que nos hagan más falta de cómo sería Chile hoy día con Pan con Bautista con Miguel si estuvieran en las luchas de hoy día pero tenemos la satisfacción de que muchas nuevas organizaciones no por oportunismo ni por caricatura toman el color rojo y negro colocan sus nombres sus siglas con las letras blancas para reivindicar lo que aquí se construyó a partir de la entrega generosa de quienes desaparecieron o murieron por la causa más noble que ha intentado construir y que seguirá tratando de construir el pueblo chileno cuando nosotros luchábamos por una salud digna por una casa digna por un trabajo decente por una educación de calidad de forma universitaria estábamos levantando las mismas banderas que hoy día siguen vigentes y siguen pendientes lo echamos de menos Juan echamos de menos el Chago el Chago fue colega mío también me hace falta día a día en la construcción de una alternativa de una alternativa popular de no solo crear sino también creer en que es posible construir una sociedad distinta gracias Chago por tu ejemplo gracias Juan un cariñoso un saludo un abrazo a los familiares pronto acompañarán a parte de una generación que aquí va a ir recogiendo no solo los vestos no solo los cuerpos sino la memoria de la construcción noble de la alternativa revolucionaria para Chile gracias aplausos 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 aplausos